En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quinto domingo de cuaresma. Muerte, ¿dónde está tu agujón? La muerte no solo significa tristeza y lamentos, también infunde miedo en las personas. Es un recordatorio de que no importa cuánto pensemos que tenemos el control de nuestros asuntos diarios, nadie tiene la última palabra sobre la conclusión de nuestras vidas. La gente prefiere usar eufemismos o nombres como fallecimiento, despedida, ya no está con nosotros, transición gloriosa y del amanecer al atardecer, cuando se refieren a la muerte. Una cosa permanece. En los encierros, la gente deciría que la persona fallecida todavía estuviera viva. Otros rezan para que solo sea un sueño. Sin embargo, si la misma persona volverá a la vida o resistirá después de pasar días y semanas en la morgue, muchos huirían por temor a que sea solo un espíritu. La lectura de hoy nos invita a reflexionar sobre lo que significa llamar a Jesús, la resurrección y la vida. Ezequiel nos recuerda que Dios abrirá tumbas y restaurará al pueblo de Israel. Entendido en nuestro contexto, la resurrección de Jesús es una apertura a nuestra salvación. La escena de Betania de hoy es muy triste. La llorosa Marta se encuentra con Jesús y le dice que si él hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Su confianza en la voluntad de Dios a través de Jesús nos sorprende. Jesús insiste, yo soy la resurrección y si alguno cree en mí, aunque muera, vivirá. La muerte no tiene poder sobre nosotros otra vez. Al igual que Pablo, podemos cuestionar la muerte. Muerte, ¿dónde está tu agujón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? La resurrección de Lázaro presagia las buenas nuevas de la misma resurrección de Jesús. Jesús muestra su poder sobre la muerte para que cuando mueran aquellos que creen en él puedan recordar y mantener la esperanza. Así como Jesús pide que la piedra sea removida de la tumba de Lázaro, así también los discípulos encontrarán la piedra removida de la tumba de Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, nuestros dolores, pruebas e incluso la muerte tienen más significado. Jesús nos está diciendo que centremos nuestra vida en él, porque cuando lo hacemos, comenzamos a morir a nuestro egoísmo y vivir para los demás. Cuando lo hagamos, Jesús será glorificado en nosotros. Como Marta en Juan 11, debemos decir, sí, Señor, creo. Creemos en las palabras de Jesús también en Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí nunca morirá. Que Dios todo por los rostros les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.